Capítulo 3 Las neuronas y el sistema nervioso central, un viaje a través de la superautopista de la información original. Hasta el más tonto de los alumnos conoce ahora verdades por las que Arquímedes habría sacrificado su vida. Ernest Renan Puesto que el cerebro es una parte del cuerpo y que el agua supone una parte importante del cuerpo, no debería resultar tan sorprendente que el encéfalo esté compuesto por agua en un 75%. En términos de materia sólida, estrictamente hablando, las células más numerosas en el cerebro son las células gliales, cuyo nombre deriva del griego glia, que significa cola o pegamento. En su mayor parte, las células gliales tienen un papel de soporte, tanto estructural como funcional, pero también cumplen algunos propósitos que los científicos aún se esfuerzan por comprender. Además del agua y las células gliales, nuestro cerebro está compuesto principalmente por células denominadas neuronas. Hasta ahora llamadas células cerebrales. En muchos aspectos, las neuronas son las células más especializadas y más sensibles de todos los sistemas biológicos. Procesan información y la transmiten a otras neuronas, desencadenando de esta manera acciones en otras partes del cerebro y el cuerpo. Hay que destacar que las neuronas son las únicas células del cuerpo que se comunican directamente unas con otras y envían mensajes de ida y vuelta en forma de impulsos o señales electroquímicas. Las neuronas no sólo son las células más importantes del cerebro, también son el componente fundamental del sistema nervioso. La compleja red de estructuras que consiste en el encéfalo, la médula espinal y los nervios, que controla y coordina todas nuestras funciones corporales. Esa forma única de comunicación que existe entre las células nerviosas es lo que hace del sistema nervioso una entidad tan especializada y diferente del resto de los sistemas corporales. El cerebro contiene la mayor agrupación neuronal de todo el cuerpo. Una diminuta sección de tejido cerebral del tamaño de un grano de arena alberga unas 100.000 neuronas. Están tan estrechamente agrupadas que un trozo de tejido cerebral humano del tamaño de un guijarro contiene unas 2.000 neuronas. El cerebro tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas en total, cada una de las cuales tiene un tamaño de una diminuta fracción de milímetro. Para que te hagas una idea de cuántas neuronas son estas, si tuvieras que contar hasta 100.000 millones segundo a segundo, tardarías en llegar hasta el final 3.171 años. Si pudieras apilar 100.000 millones de hojas de papel, el montón tendría una altitud de más de 8.000 kilómetros, la distancia que existe entre Londres y Los Ángeles. Otras neuronas son mucho más largas que las células nerviosas del cerebro. Algunas se extienden desde el encéfalo a través de la médula espinal y recorren hasta 90 centímetros de longitud. Aun cuando las neuronas varían en tamaño, su función es en esencia la misma. Para ilustrar algunos de los papeles que las neuronas juegan en tu vida, imagina que comienza la mañana y vas a planear el día que tienes por delante. Mientras las regiones de tu cerebro reúnen las ideas de lo que necesitarás durante las distintas etapas del día, las neuronas transmiten y reciben información electroquímica desde distintas regiones del encéfalo. Las neuronas sensoriales envían información hasta tu cerebro no sólo sobre el entorno que te rodea, a través de la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído, sino también sobre tu medio interno, lo que incluye sensaciones como el hambre, la sed, el dolor, la temperatura, etc. Una vez que decides levantarte y ponerte en marcha, las neuronas motoras envían impulsos electroquímicos desde el cerebro al resto del cuerpo a través de la médula espinal, de manera que tus movimientos coincidan con el plan mental que has creado. El método general de comunicación entre las neuronas es el mismo en todos los seres humanos. No obstante, las células nerviosas se organizan en circuitos o patrones que dan forma a la conducta individual. Estos circuitos neuronales son los que nos otorgan esas características únicas que todos poseemos. Componentes del árbol neuronal Una célula nerviosa típica se parece a un roble en invierno, sin hojas, algunas neuronas se parecen más que otras. En la parte del árbol en la que las ramas grandes convergen hacia el tronco, encontramos el núcleo o cuerpo principal de la neurona. El núcleo de la célula nerviosa, al igual que el de otras células, contiene la información genética denominada ADN, que dirige la fabricación de las proteínas necesarias para la estructura y la función de la célula. El ADN de nuestras células nerviosas es casi igual que el de cualquier otra célula del cuerpo, a excepción de los glóbulos rojos, que no tienen ADN. Lo que distingue a un tipo celular de otro es la expresión activa de un grupo particular de genes. Cuando una célula expresa un gen, se genera una proteína específica relacionada con una función determinada. Por ejemplo, una célula muscular producirá proteínas musculares específicas para formar la estructura de nuestro tejido muscular. Así pues, lo que hace una célula nerviosa es expresar una secuencia de ADN que difiere ligeramente de la de una célula muscular o de la piel. Otra característica que también diferencia a una célula nerviosa del resto es su estructura externa. Una neurona tiene dos tipos de apéndices, también conocidos como neuritas, que se extienden desde el cuerpo celular en direcciones prácticamente opuestas, tal y como se muestra en la figura 3-1. El tronco del árbol neuronal es una fibra larga denominada axón. Todas las neuronas tienen un único axón. Los axones poseen una longitud variable que oscila entre la décima parte de un milímetro y los dos metros. Si sigues hacia abajo de este tronco neuronal, podrás ver lo que parecen las raíces, llamadas terminaciones axonales. Ahora, sigamos el tronco axonal hacia arriba. Imagina que las largas ramas de esta célula árbol se extienden tridimensionalmente en diferentes direcciones, estrechándose en ramas más finas que más tarde se dividen en ramitas parecidas a dedos. Estas ramas y ramitas son extensiones flexibles similares a antenas que se denominan dendritas. Al igual que las ramas de un árbol, cada célula nerviosa posee numerosas dendritas. Las dendritas terminan en diminutos salientes granulares llamados espinas dendriticas. Estas extensiones similares a botones son los receptores específicos de las dendritas y son muy importantes en el proceso de aprendizaje. Observa una vez más la figura 3, 1. En realidad, todas las partes de las células nerviosas son tan flexibles que se asemejarían más a espaguetis en agua hirviendo que a las rígidas ramas de un árbol. Las neuronas vivas no son rígidas, sino elásticas y amorfas. Neuronas. Muchos tipos, muchas funciones. Existen distintos tipos de neuronas especializadas, que a su vez reciben muchas clases de estímulos y conducen las señales electroquímicas hasta las neuronas de los alrededores en determinadas direcciones. Las neuronas se clasifican según varios factores, entre los que se incluyen su localización, su forma, la dirección en la que conducen los estímulos y el número de extensiones que poseen. Por ejemplo, las neuronas sensoriales reciben información tanto del exterior como del interior del cuerpo a través de nuestros sentidos y la envían hasta el cerebro a través de la médula espinal. Las neuronas motoras llevan señales específicas procedentes del cerebro o de la médula hacia el cuerpo a fin de conseguir un movimiento que algún órgano o tejido lleve a cabo una función. Las neuronas pueden clasificarse además según el número, la longitud y la forma de ramificación de las neuritas o ramas celulares. Por ejemplo, las neuronas unipolares no tienen más que una sola neurita que se divide a escasa distancia del cuerpo en dos ramas. Las neuronas bipolares tienen un cuerpo celular alargado de cuyos extremos emerge una neurita. Estas últimas neuronas, que son menos numerosas, tienen un axón y una dendrita. En las neuronas multipolares hay un mayor número de neuritas que se desprenden del cuerpo celular. Tienen un axón y varias dendritas. La mayoría de las neuronas del cerebro y de la médula espinal son multipolares. Echa un vistazo a la figura 3-2 para comparar los distintos tipos de células nerviosas. Las neuronas se comunican a través del axón y de las dendritas con algo parecido a un sistema de cableado. Mientras que el axón envía información electroquímica a otras neuronas, las dendritas reciben mensajes de otras células nerviosas. Para compararlo con nuestra analogía del árbol, las dendritas, las ramas, reciben mensajes de axones terminales, sistema de raíces, de otros árboles con los que están conectadas y la transmiten a través del axón, tronco, hasta sus propias terminaciones axonales, raíces, que están en contacto con las dendritas de otro árbol, ramas, y así sucesivamente. Este es un ejemplo bastante rudimentario de cómo se produce la comunicación. ¿Que por qué lo llamo rudimentario? Porque, para empezar, en este momento nos resultará útil hablar de las neuronas como si estuviesen conectadas por contacto directo. Lo más asombroso es que, en realidad, las neuronas jamás se tocan entre sí. Siempre existe un espacio entre ellas de alrededor de una millonésima parte de centímetro de amplitud llamado sinapsis. El punto A de la figura 3, 3 te ayudará a visualizar el espacio sinóptico existente entre neuronas. También en bien de la simplicidad, aunque una neurona puede comunicarse con millares de otras células nerviosas de manera tridimensional, comenzaré por describir una célula nerviosa, neurona A, que envía un mensaje a otra única célula nerviosa, neurona B. De vez en cuando, aunque la mayoría de las terminaciones axonales envía la información a las dendritas de otra neurona, una extensión axonal conecta directamente con el cuerpo celular de una neurona de las cercanías. Los impulsos nerviosos propagan el mensaje. Imagina que decides coger un lápiz. ¿Cómo transmitirían tus células nerviosas ese pensamiento para hacer que tu mano realice los movimientos necesarios para coger el lápiz? Sigamos este proceso, muy simplificado, por supuesto. En primer lugar, debes saber dónde y cómo tiene lugar la comunicación entre los nervios. El lugar donde se inicia y se conduce la comunicación es la membrana celular o membrana plasmática. Puedes pensar en ella como en la piel de la célula. Este límite externo limita a todas las partes de la neurona, incluyendo el cuerpo celular y sus extensiones. Esta membrana tiene un grosor tan fino 8 nanómetros, un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro, que no puede verse con un microscopio normal. El punto B de la figura 3, 3 muestra la membrana celular. Quizá recuerdes el término ion de cuando estudiaste química en el instituto. Si te acuerdas, un ion es un átomo que tiene carga eléctrica, ya sea porque ha ganado o porque ha perdido un electrón de la capa exterior. Los iones son importantes para el tema que tratamos, ya que estos átomos cargados generan las señales eléctricas mediante las que se comunican las células nerviosas. La membrana de una neurona permite que ciertos iones pasen a través de ella, pero impide el paso de otros. Los iones que más nos interesan aquí son los del sodio y el potasio, que tienen una carga eléctrica positiva, y los iones cloro, que están cargados negativamente. Cuando una neurona está en estado de reposo, la superficie interna de su membrana celular tiene una carga negativa con respecto a lo que la rodea, ya que existen menos iones de carga positiva en el interior de la célula que en el exterior. Sin embargo, cuando una neurona se activa o se estimula, los iones empiezan a atravesar la membrana para penetrar en el interior celular, logrando que la superficie interna de esta pase de una carga negativa a una positiva. Este flujo de iones dura sólo 5 milisegundos, pero es lo bastante largo como para propagar una corriente eléctrica, llamada potencia de acción, que viaja a través del axón. En nuestro caso, lo único que hace falta saber sobre los potenciales de acción es que cuando se estimula una célula, lo que significa que alcanza cierto umbral de carga eléctrica, se produce un intercambio de partículas que fluye desde la membrana hasta las terminaciones axonales. Acto seguido, el estado de los iones regresa rápidamente a la posición de reposo. Una vez que se desencadena un potencial de acción, éste se conduce a lo largo de la célula nerviosa en una cascada de efectos llamada impulso nervioso. Para visualizarlo, imagina que sujetas el extremo de una cuerda. Si la sacudes como si fuera un látigo, generarás una onda que viaja a lo largo de toda la longitud de la cuerda. De forma similar cuando un estímulo es lo bastante fuerte como para provocar que una célula se active, genera un impulso eléctrico autopropagable, lo que, significa que no se detiene hasta llegar al extremo del axón. La corriente eléctrica avanza a lo largo del axón en un único pulso hasta que el impulso nervioso se descarga por completo. Los científicos llaman a esto la ley de todo o nada o ley de Boudicch. En este libro, nos referiremos a un potencial de acción en cualquier neurona o grupo neuronal utilizando frases como cuando una neurona entra en estado de excitación o cuando una neurona se activa. La velocidad de la transmisión de las fibras nerviosas es impresionante. Un potencial de acción que dura la milésima parte de un segundo puede viajar por el axón a una velocidad que supera los 400 kilómetros por hora. Dicho de otra forma, este pulso puede avanzar a 100 metros, aproximadamente la longitud de un campo de fútbol, por segundo. Una vez que se desencadena el impulso nervioso, su intensidad o fuerza de transmisión siempre es la misma hasta que la transmisión termina. Dado que un impulso nervioso viaja por medio de una corriente eléctrica que fluye a lo largo del axón, ¿podemos medir esta corriente? El intercambio de iones entre el interior y el exterior de las células nerviosas, durante un potencial de acción, genera un campo electromagnético. Cuando existe actividad cerebral, millones de neuronas se activan al unísono y esto produce campos electromagnéticos cuantificables. Si has visto alguna vez un aparato electroencefalográfico en marcha, con todos esos electrodos que se colocan sobre el cuero cabelludo para obtener una lectura de la actividad cerebral, habrás visto cómo se registran los campos de inductancia. Las células nerviosas que se activan en grupos a lo largo del cerebro pueden llegar a producir distintos tipos de campos electromagnéticos que se asocian con diferentes estados mentales. Con la tecnología EED, los científicos pueden incluso llegar a correlacionar los incrementos de estos campos electromagnéticos con regiones específicas del cerebro asociadas con distintos procesos mentales. Generamos impulsos eléctricos en nuestro cerebro a cada segundo tanto si estamos procesando información procedente de nuestro entorno como si estamos absortos en nuestros asuntos o durmiendo. Esto ocurre en varias zonas de nuestro cerebro, en millones de neuronas diferentes, a cada instante. De hecho, el número de impulsos nervios que genera el cerebro humano en un día es mayor que el número de impulsos eléctricos de todos los teléfonos móviles del mundo. Ahora observemos más de cerca el intercambio de información entre una célula y otra. Puesto que las neuronas transmiten las señales en forma de impulsos eléctricos, deben comunicarse con otras a través del espacio que las separa. Este espacio que existe entre la terminación axonal, emisor de la señal, de una neurona y las tenderitas, receptor de la señal, de otra vecina, se llama sinapsis o conexión sinóptica. Este término deriva de un odriego que significa conectar o unir. Con tan solo una amplitud de milésimas de milímetro, el espacio sinóptico permito que los impulsos nerviosos sigan su ruta de una neurona a otra sin interrupción. El lado emisor del espacio donde acaba la terminación axonal, representada como el sistema de raíces del árbol en el punto A de la figura 3, 3, se denomina terminal presináptico, ya que una señal que se encuentra a este lado del espacio aún no ha atravesado la sinapsis. El extremo receptor de la sinapsis, donde las tenderitas acogen la información, es el terminal posináptico, las ramitas finales más finas del árbol. No olvides que las neuronas no se unen en simples cadenas, como los vagones de un ferrocarril, en una secuencia de una tras otra. Para empezar, un axón puede enviar información a más de una célula nerviosa al mismo tiempo, un proceso que se denomina divergencia, cuando esto ocurre, el mensaje de una neurona diverge o se extiende hacia la multitud de células colindantes. En potencia, una neurona crea una cascada de información que puede transmitirse a todo un bosque de miles de árboles neuronales. El proceso de la divergencia neuronal es similar a lo que ocurre cuando se deja caer una piedra en el agua y las ondas se extienden en todas direcciones. En otro proceso que se denomina convergencia, una única célula nerviosa recibe mensajes procedentes de todas las tenderitas de las neuronas que se encuentran a su alrededor y a continuación concentra a todos estos bits de información distintos en una sola señal. que se transmite a través del axón. Imagina nuestro roble con sus ramas, dendritas, extendidas en todas direcciones. Ahora imagina miles de robles más flotando tridimensionalmente en el aire con el sistema de raíces, terminaciones axonales, en contacto con una pequeña parte de la copa de nuestro primer árbol. Todos esos miles de árboles están enviando numerosas corrientes eléctricas hacia el primer roble, y este concentra toda la información en una única corriente que avanza a través de su tronco hacia las raíces. La convergencia tiene lugar cuando la actividad neuronal general confluye de manera que todos los impulsos nerviosos lleguen hasta unas pocas neuronas. Observa la figura 3, 4, a y b, para ver la representación de la convergencia y la divergencia. ¿Cómo coger un lápiz? Muy bien, nuestro lápiz aún sigue ahí. ¿Qué debe ocurrir para que puedas cogerlo? Si estiras el brazo y coges un lápiz, se desencadena una cascada de potenciales de acción en una multitud de neuronas de distintas áreas de tu cerebro para originar una acción coordinada de movimientos en tus brazos y en tus manos. A continuación enumero algunos de los pasos más sencillos de este proceso, aunque no necesariamente ocurren justo en este orden. 1. Pensar en coger el lápiz origina la primera serie de potenciales de acción en tu cerebro. 2. Tus ojos ven el lápiz e inician la segunda serie de potenciales de acción. 3. Tu lóbulo occipital, la parte del cerebro responsable de la visión, registra la imagen de lo que ves. 4. El lóbulo temporal, responsable de la asociación en conjunción con el almacenamiento de memoria y el aprendizaje, asocia la imagen de lo que ves con lo que recuerdas sobre los lápices, lo que genera otra serie de potenciales de acción. 5. El lóbulo frontal, responsable de las funciones mentales superiores, te permite concentrar la atención mientras estiras el brazo hacia el lápiz. 6. Cuando comienzas a manifestar e integrar el movimiento de coger el lápiz, el lóbulo frontal y el parietal, la porción motora del cerebro, también responsable de los mecanismos del habla y de las funciones sensoriales generales, te ayudan a iniciar el movimiento del brazo, la mano y los dedos y activan el recuerdo sensorial del tacto de un lápiz. 7. El lóbulo parietal te permite sentir el lápiz en tu mano, puedes notar su forma, la superficie rugosa de la madera que queda expuesta cuando le sacas punta, la suavidad de la goma de borrar. 8. Al mismo tiempo, el cerebelo, responsable de la coordinación de la actividad muscular voluntaria, orquesta los movimientos motores finos para estirar el brazo y coger el lápiz. Sin el cerebelo, podrías coger el lápiz y enviarlo volando por encima de tu cabeza o dejarlo caer al suelo. A lo largo de toda esta cascada de potenciales de acción, los iones de sodio y de potasio entran y salen a toda velocidad de las células nerviosas, y esta actividad electroquímica tiene lugar sin que tú tengas conciencia de ello, gracias a Dios. Nervioso corno un flan Las primeras células nerviosas aparecieron en criaturas muy similares a las medusas de hoy en día. Hace millones de años, la supervivencia de estos primitivos organismos dependía de su capacidad para detectar el alimento, una función sensorial, y moverse hacia él, una función motora. Resultaba esencial que la medusa desarrollara células especializadas que iniciaran el movimiento mediante una contracción tisular. Sin embargo, estos movimientos debían ser algo más que acciones aleatorias. La medusa precisaba un sistema que guiara sus movimientos con cierto grado de conocimiento y coordinación, a fin de poder interactuar de una manera más efectiva con el entorno. Dicho sistema requería la capacidad de recibir mensajes sensoriales procedentes del medio y conducir esas señales hasta las células que se habían especializado en generar los movimientos. En esencia, esto es lo que hace el sistema nervioso. Percibe sensorialmente el entorno y responde de la forma apropiada por medio de actos y movimientos, algunas veces voluntarios y otras involuntarios. En otras palabras, la medusa necesitaba una conciencia o inteligencia rudimentaria y un sencillo sistema nervioso para posibilitar un nivel básico de percepción. En consecuencia, esta criatura desarrolló células nerviosas y las funciones motoras y sensoriales de uno de los primeros sistemas nerviosos. Los simples mecanismos neurológicos que desarrollaron las medusas y otros organismos primitivos fueron una adaptación tan efectiva que se convirtieron en una norma en la evolución. Todas las células nerviosas, tanto si son de la medusa como de cualquier otro animal, operan bajo los mismos principios básicos electroquímicos en la transmisión de la información. Hoy en día, nosotros los humanos nos comportamos y reaccionamos al medio que nos rodea utilizando los mismos procesos que desarrollaron las medusas hace millones de años. ¿Cómo dio a la naturaleza el salto cuántico desde el más primitivo de los sistemas nerviosos hasta el cerebro humano? Para que los organismos desarrollen comportamientos cada vez más complicados y sofisticados cambios de adaptación a sus entornos, es necesario que reúnan el mayor número de células nerviosas posible de diversas cienas. A medida que las neuronas se ensamblaban en redes neurológicas cada vez más complejas, la comunicación neuronal se multiplicaba de manera exponencial. Es una correlación de lo más sencilla. A medida que la comunicación entre neuronas aumenta, la inteligencia se incrementa y los organismos son capaces de actuar dentro de su entorno de formas cada vez más avanzadas y adaptadas. En esencia, podemos aprender, recordar, crear, inventar y modificar nuestra conducta más rápido que cualquier otra especie a causa del tamaño de nuestro cerebro. Los seres humanos, debido al enorme número de células nerviosas interconectadas que otorgan a nuestro cerebro su descomunal tamaño y su inigualable complejidad, estamos a la cabeza de la cadena de mando. Los mensajeros químicos que llevan a cabo la conexión. Ahora, echemos un vistazo más de cerca a los impulsos nerviosos que viajan de una neurona a otra. ¿Cómo logran atravesar el espacio sináptico? Cuando un impulso nervioso avanza a través de una neurona hasta el extremo del axón, alcanza el terminal presináptico del lado emisor del espacio sináptico. En este terminal hay minúsculas vesículas sinópticas que contienen mensajeros llamados neurotransmisores. Estos neurotransmisores transmiten, a través del espacio sináptico, información importante a otras neuronas y a otras partes del cuerpo para organizar funciones específicas. El punto A de la figura 3, 5 ilustra estas vesículas llenas de neurotransmisores. Los neurotransmisores, por ejemplo la serotonina o la dopamina, también provocan ciertos estados de humor que tienen nuestras experiencias. Son la razón de que en algunas ocasiones nos sintamos felices al realizar una actividad mientras que en otras, al llevar a cabo esa misma actividad, las sensaciones sean diferentes. Si, como la mayoría de la gente, experimentas numerosos cambios de humor a lo largo del día, desde la excitación o el buen humor hasta la depresión, la irritación o la fatiga, lo que notas son los efectos de los neurotransmisores. La química cerebral que originamos a diario con nuestros pensamientos determina cómo nos sentimos. Imagina que las vesículas que existen en el extremo de las terminaciones axonales son diminutos globos de agua especialmente diseñados, y que los neurotransmisores son el fluido que contienen. Tan solo los terminales y los neurotransmisores que combinan entre sí pueden funcionar juntos. Como si de un relámpago se tratara, la actividad electroquímica de un impulso nervioso explota una o más vesículas de neurotransmisores. Con cada impulso nervioso explotan ciertas vesículas, mientras que otras permanecen inalteradas, de manera que se liberan determinados neurotransmisores y otros no. ¿Qué determina los neurotransmisores que deben liberarse? Los impulsos nerviosos no son todos iguales. Cada impulso que viaja a través de la neurona tiene una frecuencia específica, o magnitud de carga, y cada tipo de neurotransmisor responde solo a una determinada frecuencia. Así pues, un impulso electroquímico específico causará la rotura de una vesícula en particular que descargará el neurotransmisor correspondiente a esa frecuencia específica. Imagina, si quieres, a estos mensajeros químicos como diminutos barcos que atraviesan el canal y atracan al otro lado, en sus destinos adecuados. En la dendrita receptora, cada neurotransmisor atraca, o se une, a un receptor químico específico del mismo modo que una llave y su cerradura. La forma del neurotransmisor debe encajar con la del receptor. Los puntos B y C de la figura 3, 5 ilustran el modelo de llave y cerradura. En todos los puntos en los que los neurotransmisores se enclan a los receptores, los barcos dejan a sus pasajeros, que tienen diversos cometidos específicos. Los individuos que abandonan los barcos deben recorrer la misma autopista, pero tienen agendas diferentes. Algunos deben ir a casa a descansar, otros tienen que ir a trabajar, algunos están de vacaciones y tal vez otros deban vigilar el barco. Lo mismo pasa con los neurotransmisores. Atraviesan el espacio existente entre las neuronas que los liberan y la célula nerviosa colindante. En el extremo receptor del espacio sinóptico, provocan la liberación de sustancias químicas específicas que alteran la actividad de la neurona vecina. Esta, a su vez, provoca un cambio en la que está a su lado y así sucesivamente. El intercambio eléctrico-químico. ¿Te has dado cuenta de que el impulso nervioso tiene al principio una naturaleza eléctrica que después se vuelve química y más tarde vuelve a ser eléctrica? En otras palabras, los impulsos eléctricos que generan las neuronas se transforman en impulsos químicos en la sinapsis mediante los neurotransmisores. Estos mensajes químicos activan complejas interacciones moleculares, entre las que se incluye el intercambio de iones, que desencadenan impulsos eléctricos en la neurona adyacente. Cuando se alcanza cierto umbral eléctrico, éste activa a la neurona vecina y desencadena un potencial de acción que transporta el mensaje a lo largo de la célula nerviosa receptora. No todas las neuronas transmiten los mensajes que reciben. Para ilustrar esto, imagina que estás intentando animar a un amigo que se siente muy deprimido por un amor perdido. Ha caído en la apatía y no deja de darle vueltas a su desgracia. Cuando te das cuenta de que necesita olvidarse de sus miserias, decides estimularlo de diferentes cienas. Lo sacas a cenar temprano, lo invitas a comer un helado y a dar un paseo por el muelle, lo acompañas al cine y después os reunís con algunos amigos en un club nocturno donde escucháis un monólogo muy divertido. En algún momento de todas estas actividades, es muy posible que tu amigo alcance un umbral en el que llegue a sentirse entusiasmado y olvide su anterior estado de apatía. Las células nerviosas cambian el estado de reposo, de apatía, por un estado de excitación, de entusiasmo, de la misma forma que tu amigo. Puede que alguno de los estímulos no sea suficiente, pero si le proporcionas los estímulos suficientes para llegar al punto de excitación, se activarán. Cuando una célula nerviosa se excita en el terminal posináptico, se transforma de receptor en emisor de información, y será ella quien se encargue de propagar su excitación. Cuando se liberan los neurotransmisores en el terminal presináptico, el punto de emisión de las neuronas, se genera una respuesta en el terminal posináptico de la neurona receptora. Este impulso eléctrico debe viajar desde la vendrita, receptor, hasta el cuerpo celular y después recorrer el axón antes de que el neurotransmisor lleve a cabo su trabajo. Imagina los neurotransmisores como sustancias químicas que establecen la comunicación entre las neuronas para que los mensajes viajen a través del cerebro. Por lo general, debe haber cierto nivel de actividad de los neurotransmisores, estimulación, en el terminal posináptico, extremo receptor de la neurona, para que la célula se excite lo suficiente como para activarse. La pequeña cantidad de neurotransmisores liberada por la activación de una única célula no suele alcanzar el umbral necesario para provocar un potencial de acción en el terminal posináptico. Es un fenómeno de todo o nada, igual que el momento en el que se apaga la alarma del despertador. O bien te levantas de la cama o bien no lo haces, pero no puedes hacer las dos cosas. Los distintos tipos de neurotransmisores también juegan un papel a la hora de decidir si las neuronas se activan o pasan por alto la alarma. Tipos de neurotransmisores Los neurotransmisores se encuentran en concentraciones distintas en regiones específicas del cerebro, según la función particular de cada área. Algunos de los neurotransmisores principales son el glutamato, el GABA, ácido gamma-aminobutírico, la acetilcolina, la serotonina, la dopamina, la melatonina, el óxido nítrico y varias endorfinas. Los neurotransmisores pueden llevar a cabo muchos tipos de funciones diferentes. Pueden estimular, inhibir o cambiar la actividad de una sola neurona a nivel celular. Son capaces de decirle a una neurona que elimine su conexión con otra célula nerviosa o que se una a ésta con más fuerza. Los neurotransmisores pueden indicar a las neuronas adyacentes que se exciten, o enviar un mensaje a la neurona siguiente para que inhiba o detenga por completo cierto impulso nervioso. Pueden incluso cambiar el mensaje transmitido hasta cierta neurona y enviar un nuevo mensaje a todas las células conectadas a ella. Cualquiera de estas actividades tiene lugar en cuestión de milisegundos. Tenemos dos tipos de neurotransmisores en el cerebro y en el sistema nervioso. Los neurotransmisores excitadores estimulan la transmisión nerviosa. Alteran el estado eléctrico de la membrana posináptica y permiten que se desencadene el potencial de acción en la célula siguiente. Este tipo de sustancias químicas, en la combinación apropiada, posibilitan que nuestras funciones mentales se lleven a cabo a un tremenda velocidad. El glutamato es el neurotransmisor excitador más importante del cerebro. Cuando se libera desde el terminal presináptico de una neurona emisora, se une al receptor del terminal posináptico de la célula adyacente. A continuación, cambia el estado eléctrico de la célula posináptica para facilitar el desencadenamiento del potencial de acción. Por el contrario, los neurotransmisores inhibidores hacen lo que su nombre indica. Inhiben o anulan la actividad en la célula contigua y ponen fin a la excitación del terminal posináptico de la célula receptora. El neurotransmisor inhibidos más importante es el GABA. Cuando el GABA se libera en el terminal presináptico se une también a sus correspondientes receptores posinápticos. Sin embargo, su función es disminuir la posibilidad de que se desencadene un potencial de acción. Sin el GABA, las células nerviosas se activarían con tanta frecuencia que se produciría una sobreexcitación, lo que conllevaría daños importantes y un importante desequilibrio cerebral. Las neuronas pueden asociarse, y conectarse, con otras muchas diferentes. También poseen la capacidad de activar o desactivar los impulsos a voluntad, concentrar la información en una sola célula y extender la activación en un millar de direcciones diferentes. También se conectan y desconectan a cada instante con otras neuronas en distintos espacios sinópticos. A causa de su complejidad, la ciencia biológica está comenzando a comprender ahora lo poco que en realidad sabemos sobre el funcionamiento interno y las interconexiones de las neuronas. Es lógico que, dado que las neuronas dirigen tantas funciones e interpretan o inhiben patrones de forma colectiva, guarden pocas similitudes con los dibujos que recordamos de los libros del colegio, que representaban diminutos arbolitos alineados de manera ordenada. En nuestro caso, deberíamos imaginar las neuronas como esa descomunal y siempre cambiante red de ordenadores individuales que se comunican a velocidades de vértigo a través de Internet. Si podemos visualizar las neuronas como una red de billones de ordenadores que se conectan y desconectan entre sí sin cesar, comenzaremos a comprender la gigantesca tarea que supone explicar su inteligencia a nivel microscópico. Por tanto, cuando hablamos de cableado neuronal queda claro que es una metáfora que nos ayuda a entender cómo se conectan estas células superiores y cómo cooperan activamente unas con otras. La cabeza llena de agua Como he mencionado antes, entre un 75 y un 85% de nuestra maravillosa y compleja biocomputadora es agua. En algunas zonas, la consistencia del cerebro vivo es similar a la de un huevo pasado por agua, mientras que en otras es tan densa y gomosa como un huevo cocido. Así pues, no es de extrañar que la naturaleza haya rodeado el cerebro de un cráneo óseo con el que proteger los delicados tejidos de todo daño. El agua es esencial para el intercambio eléctrico de información que tiene lugar en el cerebro. El contenido acuoso del encéfalo amplifica la conductividad eléctrica y permite que las corrientes eléctricas se extiendan más rápidamente por todo el cráneo de manera suave y sin interrupciones. El agua facilita de manera extraordinaria el proceso de propagación, divergencia. Para ilustrar esto, piensa en lo que ocurre cuando cae un rayo sobre un estanque. Si estás dentro de él, incluso si te encuentras a 800 metros de distancia, es posible que te electrocutes, ya que la corriente eléctrica se propaga muy rápido por el agua en todas direcciones. De manera similar, el agua de tu cerebro actúa como conductor que posibilita las cargas eléctricas. El agua proporciona el medio perfecto para que estas partículas cargadas se difundan con rapidez y sin trabas a través del medio interno y externo de las células nerviosas. Y ahora, el sistema nervioso. Hay otras partes del sistema nervioso que conducen los impulsos desde ella hasta el cerebro. Los nervios. Un nervio puede estar formado por uno o más paquetes de fibras nerviosas que se reparten hacia todas las zonas del cuerpo y que forman parte de un sistema que transmite los impulsos de las sensaciones, los movimientos, etc., desde el cerebro o la médula espinal y el resto de las zonas del cuerpo. Los nervios son extensiones del cerebro. El sistema nervioso sirve para conectar el entorno al cuerpo, el cuerpo al cerebro, y el cerebro de nuevo al cuerpo. En esencia, el conjunto del sistema nervioso activa, controla y coordina todas las funciones corporales mediante el mantenimiento del orden y la armonía en las múltiples y complejas funciones de los tejidos vivos. Regula los sistemas endocrino, músculo esquelético, inmunológico, digestivo, cardiovascular, reproductor, respiratorio y los sistemas de excreción. Sin el sistema nervioso, no existiría la vida. Para controlar y mantener todos estos sistemas, el sistema nervioso se comunica constantemente con el resto del cuerpo. A través de nuestros sentidos, que no son más que extensiones de los nervios receptores que nos permiten procesar distintos tipos de datos procedentes del entorno, el sistema nervioso recibe la información y evalúa las condiciones tanto externas como internas. Además del oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto y la presión, el sistema nervioso procesa otras sensaciones internas entre las que se incluyen el hambre, la sed, el dolor, la temperatura y la información proprioceptiva, la percepción de la posición espacial de las distintas partes del cuerpo. El sistema nervioso almacena la información que recibe en forma de recuerdos. Componentes del sistema nervioso El sistema nervioso consta de varios subsistemas que se solapan en el interior del cuerpo. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. Se podría considerar la médula espinal como una prolongación del cerebro, con millones y millones de impulsos sensoriales y motores que viajan de uno a otro extremo de la columna, como si se tratara de un cable de fibra óptica. Tenemos otro sistema llamado sistema nervioso periférico, que incluye todos los nervios que están fuera del cerebro y de la médula. Tanto los nervios que llevan los impulsos procedentes de los órganos y tejidos hasta la médula espinal, como los nervios que conducen las señales desde la médula hasta los tejidos y órganos, incluidos nuestros órganos sensoriales, se engloban dentro de los nervios periféricos. Si la médula espinal puede compararse con un cable de fibra óptica, los nervios periféricos serían los cables menores que parten del óptico y ofrecen una comunicación de doble sentido entre la médula y los brazos, las piernas, las manos, los pies y todos los órganos internos. En las figuras 3, 6, A, 3, 6, B y 3, 6, C puedes comparar el sistema nervioso central y el periférico. El sistema nervioso periférico está compuesto por dos tipos de nervios. El primer tipo se denomina nervios craneales, porque están cerca de la cabeza. Hay 12 pares de nervios craneales, cuyo origen se encuentra en el tronco del encéfalo. Estos nervios llevan información de muchas funciones, como el olfato, la vista, el mantenimiento del equilibrio, la secreción glandular, el oído, la deglución y la expresión facial, mira la figura 3, 6, C para ver algunos de los nervios craneales. El segundo tipo de nervios periféricos está compuesto por 31 pares de nervios espinales, que emergen entre las vértebras a ambos lados de la columna. Cada nervio espinal se ramifica y conecta con una región específica del cuello, del tronco o de las extremidades, y es responsable de las funciones, movimientos y sensaciones. Las figuras 3, 6, B y 3, 6, C ilustran como algunos de los nervios periféricos abandonan la columna y llegan hasta los músculos y los tendones, mientras que otros viajan hasta distintos órganos. Nuestra inteligencia autónoma y subconsciente Tanto en el sistema central como en el periférico, existe el llamado sistema nervioso autónomo. Este es el sistema de control automático autorregulador del cuerpo y su origen se encuentra en el mesencefalo, una de las tres regiones principales del cerebro que se está situado justo por debajo del neocórtex. El mesencefalo, observa la figura 3, 7 es el área encargada de las funciones corporales automáticas. El sistema nervioso autónomo es el responsable de las funciones involuntarias y de la homeostasis, el equilibrio constante que mantiene la inteligencia innata del cuerpo. Nuestro sistema nervioso autónomo regula la temperatura corporal, los niveles de glucosa en sangre, el número de pulsaciones y todos esos múltiples procesos que damos por garantizados todos los días. Se le llama autónomo, como automático, porque controla todas esas funciones sin ningún esfuerzo consciente por nuestra parte. Por ejemplo, no es necesario que controlemos nuestro ritmo cardíaco ni que liberemos deliberadamente las enzimas necesarias para la digestión de nuestra última comida. El sistema nervioso autónomo se regula de forma automática para mantener un equilibrio químico interno y la salud. Podríamos decir que opera a nivel subconsciente. El sistema nervioso autónomo se divide en dos ramas. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. La figura 3, 8 ilustra las dos ramas. Puesto que el sistema nervioso simpático prepara el cuerpo para las emergencias, a esta parte del sistema nervioso autónomo se le llama en ocasiones sistema nervioso de la reacción de huida o lucha. Cuando percibimos una amenaza en el entorno, este sistema nervioso se activa automáticamente para preparar el cuerpo bien para huir, bien para luchar. El ritmo cardíaco se acelera, aumenta la presión arterial, el ritmo respiratorio aumenta y se libera adrenalina en vista de una acción inmediata. Al mismo tiempo, la sangre corporal se traslada desde el tracto digestivo hacia las extremidades. El sistema nervioso simpático cambia la composición electroquímica del cuerpo para incrementar las posibilidades de supervivencia. El dominio del sistema nervioso parasimpático incluye las funciones opuestas. Esta división del sistema nervioso autónomo conserva y restablece la energía y los recursos corporales. Cuando no percibimos ninguna amenaza en nuestro entorno, el sistema nervioso parasimpático aminora el ritmo cardíaco, aumenta la energía del sistema digestivo, relaja el cuerpo y dirige la sangre desde las extremidades hacia los órganos internos a fin de incrementar los procesos de desarrollo y mantenimiento. Relaciona el sistema nervioso parasimpático con la sensación que tenemos después de acabar una cena abundante. Otra de las partes del sistema nervioso autónomo está compuesta por los muchos y diferentes reflejos que se producen en respuesta a determinados estímulos externos. El cuerpo puede utilizar estos reflejos por razones de supervivencia o acción inmediata. Por ejemplo, cuando un médico te golpea en la rodilla justo por debajo de la rótula con un martillo de goma, tu pierna da un respingo inmediato e involuntario. Cuando rozas con la mano una cacerola caliente, la apartas al instante. Si entras a una habitación luminosa después de estar en una estancia oscura, tus pupilas se contraen. Estas acciones musculares rudimentarias están dirigidas por el cerebelo y el tronco del encéfalo. Son reacciones primitivas que han sido codificadas en nuestro material genético a lo largo de millones de años de adaptación. Ahora ya poseemos las bases para comprender las funciones más instintivas del sistema nervioso vegetativo, funciones derivadas de nuestro sistema autónomo, automático, podemos comenzar a apreciar la importancia de todas sus responsabilidades. Así es nuestra naturaleza subconsciente, y alberga una inteligencia, o una mente, que es capaz de controlar las innumerables funciones corporales que tienen lugar a cada instante, tanto a nivel celular como a mayor escala, sin ningún esfuerzo consciente por nuestra parte. Este asombroso sistema autónomo, tan genialmente diseñado, hace posible la vida y, cuando no hay trastorno, mantiene nuestro equilibrio interno, nuestra salud. Nuestra naturaleza voluntaria y consciente Como seres humanos, gozamos del privilegio de poder actuar de manera consciente y voluntaria. Disponemos de libre albererío para tomar o poner en práctica elecciones con respecto a lo que queremos pensar y recordar, las habilidades que queremos desarrollar y qué acciones deseamos llevar a cabo. Utilizamos nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso para ejercitar un control voluntario sobre nuestras decisiones, ya sea comer, dar un paseo, o sentarnos a leer un libro y obligamos a nuestros músculos a que realicen esas elecciones. Por esta razón, podemos decir que tenemos un sistema nervioso voluntario, que da cobijo a la mente consciente y al libre albererío y que lleva a cabo las elecciones que tomamos de manera consciente. El asiento de nuestro libre albererío, el sistema nervioso voluntario, está localizado en la región del cerebro llamada neocórtex. Puedes volver a ver el neocórtex en la figura 3, 7. Lo que nos hace humanos, lo que mantiene la fuente de nuestra naturaleza humana, es la interacción entre nuestro sistema nervioso voluntario y el involuntario. Por un lado, el sistema nervioso voluntario está bajo nuestro control consciente y nos otorga la libertad de hacer lo que queremos. Por otro, el sistema nervioso autónomo está controlado por nuestra inteligencia subconsciente, que genera y regula las incontables reacciones electroquímicas que dan vida a nuestro cuerpo y respaldan todo aquello que estemos haciendo o sintiendo. La figura 3, 9 ofrece una visión general del sistema nervioso y sus partes. Espero que hayas comenzado a darte cuenta de por qué empezamos nuestra exploración del cerebro a nivel celular. Nuestras células nerviosas han sido diseñadas por la naturaleza para permitir una comunicación exponencial. Podemos usar las mismas conexiones y rutas neurales de nuestro cerebro para producir diferentes neurotransmisores, para crear una infinita variedad de pensamientos, sentimientos, actos, estados de humor y percepciones. Este proceso puede motivar acciones y reacciones, evocar emociones, regular las funciones corporales, manifestar estados de humor y ciertos comportamientos, estimular instintos, liberar hormonas y crear las imágenes holográficas llamadas pensamientos y recuerdos. Ahora podemos empezar a explorar la anatomía de la actitud, apoyándonos en nuestra sencilla lección de neurobiología y química cerebral. Una actitud es un conjunto de pensamientos que activan un determinado grupo de células en el cerebro. Estas a su vez liberan neurotransmisores específicos que nos hacen pensar, actuar y sentirnos de cierta manera. Por ejemplo, digamos que te levantas por la mañana y friegas los platos que dejaste la noche antes. Tu actitud hacia esa tarea es un resultado de estos pensamientos. He dormido muy bien esta noche. Me alegra muchísimo no tener que ir a trabajar hoy. Señor, qué buena estaba la pasta que cenamos ayer, me alegro de haber enjuagado los platos anoche. No puedo creer lo azul que está el cielo hoy. Esa misma noche, mientras lavas los platos de nuevo, tu actitud puede derribar de estos pensamientos. No sé por qué ha tenido que sacar el tema de nuevo. Creí que lo habíamos dejado zanjado por fin y que no volveríamos a hablar de ello. ¿Por qué emite ese zumbido la maldita luz? No tengo ganas de fregar esta noche. Prefiero meterme en la cama. En base a esas dos series de pensamientos distintas, existe un contraste bastante evidente entre las actitudes que mostrabas mientras realizabas la misma tarea, lavar los platos, en dos ocasiones diferentes. A menudo nos referimos al libre albedrío como la capacidad de expresar cualquier actitud que elijamos, y todo está asociado con nuestro cerebro y su química. Por extensión, el libre albedrío es lo que hace a los seres humanos tan diferentes unos de otros. La próxima vez que te pongas a hacer una tarea, reflexiona sobre lo mucho que tus pensamientos afectan al baile químico que tiene lugar en tu cerebro. Si tu cerebro es la máquina que propulsa nuestra vida diaria, es muy recomendable saber cómo funciona y cómo podemos controlarlo a fin de poder conseguir lo que deseamos. Esa es la cuestión principal de este texto. El conocimiento es poder. El poder es control. Vamos a esforzarnos para ser capaces de controlar nuestro estado químico barra mental, nuestra vida y por último, nuestra realidad personal. Lo bueno es que nuestro estado químico barra mental y nuestra vida están tan enredados que realizar cambios en uno de ellos supone que el otro cambie también. En el capítulo 4 explicaré cómo ha evolucionado el cerebro a este punto a lo largo de la historia humana. También te hablaré de los distintos puntos de referencia y las diferentes regiones y subestructuras cerebrales, para que consigas comprender mejor cómo procesas los pensamientos internos y las reacciones externas. Y entre tanto, comenzaré a ayudarte a comprender mejor por qué eres como eres.